¿Tienes tiempo en eso? ¿Qué pasa? ¿De que ya estamos en noviembre? Hoy hemos compartido con la Comisión Especial que está discutiendo el presupuesto reformulado del año 2021 que hemos entregado el lunes pasado donde estamos haciendo ajustes a determinados gastos que no se van a cumplir para ser especializados. Hemos disminuido el déficit que originalmente teníamos de 4.1%. Hemos mandado ahora un proyecto que ya reduce el déficit al 3% del PIB. Hemos reducido alrededor de más de 50.000 millones de pesos de gastos que no eran necesarios para producir esto. Y como la economía ha crecido y se ha debordado por encima de todas las expectativas que a septiembre ya iba en el 12.7% del PIB más la eficiencia recaudatoria que se ha estado en la administración de la BGI, la BGA, nos permite tener unos 63.000 millones de pesos nuevos de ingresos que no lo habíamos contemplado y eso nos permite entonces disminuir el déficit y mejorar gastos que sí van a ejecutarse en el poco tiempo que tenemos. Para el 2022 el tiempo apremia, el diciembre está casi aquí, ¿qué es lo que espera? Se están haciendo los ajustes en función de cómo estamos terminando este año 2021, ¿no? Porque tenemos que ajustar los ingresos, gastos, para ver la necesidad, si hay necesidad, porque nosotros elaboramos el proyecto de ley del presupuesto del año 2022, se elaboró sin contemplar ninguna reforma y eso lo explicamos en su debido momento, es decir, que todavía podemos seguir ajustándonos, quedándonos con este proyecto, pero se están haciendo análisis todavía y en esta semana próxima ya tomaré una decisión. Estamos esperando además de que el Congreso haga sus observaciones porque las avendas a los proyectos de ley para el año siguiente, digamos que es un conversatorio que se da entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decirle a esos panelistas que entienden que eso es parte de la improvisación de... Bueno, nosotros tenemos 13 meses tratando de enderezar todo lo que fue improvisación, corrupción y falta de integridad en el manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, el año pasado, de enero al 14 de agosto, se pagaron 62 mil millones de pesos de cuentas por pagar, donde el 50% de eso no pasó por el circuito presupuestario. Entonces lo que nosotros sí estamos haciendo es institucionalizando el país y mejorando los recursos para que cada quien sepa que cada centavo está en una lupa, como dice el presidente. ¿Cuándo se reformula? Si no va a haber reforma, ¿cómo van a financiar el déficit del presupuesto? Más préstamos. ¿El nivel de la deuda ya se dice que está muy alto? ¿Cómo es que lo van a hacer? Va a la fórmula, va a la fórmula. El proyecto de ley contempla un nivel de déficit, un nivel de financiamiento. Hay una situación con los financiamientos. Cuando se aprueba, en el presupuesto original de este año, el financiamiento era de 291 mil millones de pesos. Nosotros lo hemos reducido este año a 253 mil millones de pesos. Es decir, que hay una reducción del endeudamiento este año. Ahora, qué padre. El endeudamiento está contemplado en el presupuesto y las partidas que corresponden son sometidas después para que los acuerdos sean sancionados por el Congreso. Entonces, cada vez que se aprueba un préstamo en el Congreso, se cree que es un nuevo financiamiento. Ese es el financiamiento que está contenido en la ley para este año. Porque no se puede coger un préstamo si primero no está contenido como autorización para que la inquieta. ¿Cuántos son los préstamos para el próximo año? ¿Cuántos son los préstamos? ¿Cuántos son los préstamos? A no pasar la... No, vamos a seguir eficientizando los gastos hasta ahora. Vamos a seguir eficientizando, mejorando la administración tributaria para que cada día más personas tengan confianza de que los impuestos que paguen realmente se están utilizando en la gente. ¿Cuánto se va a tener que financiar para el próximo año? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La pregunta es clara. ¿Cuánto son los que van a aprobar ya? El déficit ahora mismo... ¿Es el 3%? ¿Cuánto es? Ahora, mire, estamos en el reformulado del 2021. Y si doy una cifra puede que de la del 2021. En cuanto a ese proyecto... Ya me pregó. La venta. La venta. La partida de gobierno del ministerio de Nicaragua.